comunicación colectiva y aquí estamos grabando la sesión y también vamos a tener una presentación que para que puedan prestar bastante atención no se preocupen apuntar nada sino que se las vamos a enviar vía correo electrónico una vez que termine y le acompaña también Adolfo Andrade él es el coordinador docente del programa de animación entonces antes de empezar porque a mí me encanta hablar demasiado y siempre se me olvida dejar espacio para que él se presente y le voy a dar unos minutitos Buenas noches, ¿escuchan bien ahí? Ok, yo me presento, mi nombre es Adolfo Andrade Méndez y soy animador digital, soy profesor y actualmente como decía Laura, la coordinadora, soy coordinador académico del programa de animación de la Escuela de Comunicación de la Universidad de Costa Rica, entonces bienvenidos, bienvenidos en este ratito, en esta sesión de información para que vayamos despejando todas las dudas y motivarlas y motivarlos a continuar con el programa aquí con nosotros Ok, entonces la dinámica un poquito de esta sesión es que vamos a repasar algunos puntos muy importantes, esta es la agenda que vamos a tener y después vamos a tener una sesión de preguntas, ahí hemos resumido muchas de las preguntas que ustedes nos dejaron en el formulario y también sé que hay otras que tienen que se van a ir despejando a medida que vamos conversando, entonces las preguntas las vamos a dejar para el final Entonces quiero darles una pequeña introducción con respecto al programa y la escuela de educación continua y permanente de la Escuela de Comunicación Colectiva ofrece programas de formación técnica y cursos libres en todas las áreas que trabajamos, que tienen que ver con periodismo, publicidad, relaciones públicas, comunicación social y toda la parte de producción audiovisual y multimedia. Todos los programas de educación continua de la Universidad de la Universidad de Costa Rica, cada escuela tiene su propio programa, pertenecen a la Vicerrectoría de Acción Social y trabajan bajo algo que se llama el régimen de vínculo externo remunerado. Quiere decir que cada uno de esos programas es autosuficiente, no recibe dinero propiamente de la universidad, sino que con lo que las personas pagan por llevar los cursos o programas especializados es que se cubren todos los gastos, incluyendo el pago de las personas docentes. Pero nos da la facilidad también de que podemos ofrecer cursos abiertos al público en general. No hay ninguna restricción de edad, ni se requiere tampoco realizar el examen de admisión de la UCR, ¿verdad? Entonces es más un acceso directo que las personas pueden tener a este tipo de capacitación, bueno, siempre y cuando reúnan los requisitos de cada programa. En especial, este programa especializado en animación digital está diseñado según lo establecido para la formación de técnicos en animación digital por el marco nacional de cualificaciones. Tenemos dos especialidades, 2D y 3D. Una de las preguntas que nos habían dejado era por qué los dividen, ¿verdad? Y es que vamos a ver a lo largo de esta presentación que se requieren, algunas capacidades, equipos, software y todo, diferentes, ¿verdad? Y el grado de especialización es muy diferente de una técnica a otra. Este programa está diseñado como un programa intensivo. Entonces, por cada bimestre se llevan dos cursos y por cada curso hay clases dos veces por semana. Está pensado también en personas que trabajan durante el día o estudian o tienen que realizar otra actividad. Entonces, las clases son solo en la noche. Entonces, una persona que lleve el bloque completo por bimestre tendrá clases de lunes a jueves. Eso es importante que lo tengan claro. Un curso será lunes y miércoles y el otro martes y jueves. ¿Cómo es el programa de estudios? Vamos a verlo un poquito más en detalle. También toda esta información con calma ustedes la pueden descargar de la página web de la escuela. Ustedes se van a programas técnicos, buscan el de animación y ahí pueden descargarlo en PDF para que lo revisen con más calma. El primer año hay un bloque común de materias que llevan tanto los de 2D como los de 3D. Y alguien me preguntaba, ¿y es necesario ya saber dibujar? Bueno, tranquilidad. Tal vez nunca he tenido la oportunidad de llevar un curso de dibujo. Por eso empezamos con cursos de dibujo, de dibujo manual y vamos trabajando en el guión de un proyecto que ustedes van a desarrollar a lo largo de todo el programa. Luego llevan un módulo 2, dibujo anatómico y desarrollo lenguaje audiovisual. Luego llevan un tercer curso de dibujo, pero ya dibujo digital. Y vamos elaborando el guión técnico. Llevamos curso de diseño de personajes, de escenarios, de biblia, de storyboard. Y cerramos con desarrollo de animatics y un curso de introducción a animación clásica. Estas materias, como les digo, las llevan todas las personas. Entonces, hay algunas que ya tienen formación o ya trabajan o ya estudiaron diseño gráfico, ¿verdad? Para esas personas pueden convalidar el curso de dibujo manual y el de dibujo anatómico. No tienen que repetirlo. Ahorita vamos a ver cómo lo pueden convalidar. Y entonces, los primeros dos módulos solo llevarían reacción de guión. Y también, si tienen experiencia en dibujo anatómico, podrían llevar solo el de desarrollo del lenguaje. De ahí en adelante, sí tienen que llevar los bloques completos. Y es porque en esos van a ir desarrollando materiales de ese proyecto individual que se viene trabajando. Mucho se trabaja de manera individual. Porque sabemos también que hay diferentes cargas, ¿verdad? De trabajo, de responsabilidades. Entonces, mucho va a depender del avance individual de cada persona. Ya para el segundo año, ahí sí nos dividimos en la especialidad. Y estos serían igual los bloques de materias que tienen que llevar. El último es el seminario de producción colaborativa. Que ahí sí, como dice su nombre, es más trabajo en grupo para desarrollar un proyecto que se les va a asignar. En la mayor parte de todo el otro trabajo era de manera individual. Pero en la vida real, en un estudio de animación, se trabaja más de manera colaborativa. Entonces, por eso cerramos con ese curso. Estos serían los de la especialidad en 3D. Que tiene que ver con modelado, texturizado y demás. Ya verlos hasta aquí todos uno por uno sería muy largo. Pero pueden descargar el PDF directamente de la página de la escuela. Y nos preguntan siempre mucho con respecto a los programas y equipos. Entonces, aquí le voy a dar la palabra a mi compañero Adolf. Vamos a trabajar durante todo el proceso con la suite de Adobe principalmente. Hemos estado implementando un poco lo que es el uso de herramientas variadas. Que van de muy de la mano con Adobe Software Libre también. Y son como esas cajas de herramientas que vamos a ir construyendo para tomar en cuenta. Para 2D vamos a trabajar principalmente con el software Toon Boom. Con Animate y After Effects para lo que es 2D. Y para 3D con Blender y Maya. Y también complementado con la suite de Adobe. Esos van a ser nuestros materiales de trabajo principalmente. Necesitamos una computadora. Ya sea portátil o escritorio. Pero sí tienen requerimientos especiales. Para poder mover toda esta información que involucra el proceso de una animación. Con la cual vamos a estar trabajando durante todo este tiempo. Con los requisitos de las computadoras son muy variables. Entonces ahorita los busco y se los copio aquí en el chat para que los tengan. Fuera que yo que ustedes digan. Mira necesito hacer una inversión o tal vez la computadora que tengo. Todavía me puede servir para trabajar principalmente en 3D. Si alguno de ustedes opta por tomar la decisión. Involucrarse en el mundo de 3D. Si se necesita un equipo un poquito más fuerte. Para poder trabajar toda esta cantidad de información. 2D es un poco más óptimo. Entonces con un equipo que mueva 3D. El 2D lo va a mover sin ninguna complicación. Vamos a necesitar tablet digital. Para lo que es el dibujo. Gran parte del proceso es digital. Los primeros cursos introductorios son dibujo tradicional a mano. Para ir soltando. Para ir experimentando. Y después hacemos la transición al dibujo digital. Porque a partir del dibujo digital es donde vamos a crear una consulta. Que siempre surge aquí. Es si podemos usar un iPad. Qué tipo de tablet. Va a depender mucho de lo que ustedes necesiten. Y también no vamos a necesitar la tablet top. De esas que son muy caras. Sino que es una inversión que sí es importante. Si se quieren desempeñar en este mundo creativo. En resumen. Vamos a necesitar la suite de Adobe principalmente. Para 2D. Toon Boom. Y After Effects. Adobe yo lo animate. Lo meto siempre dentro de la suite de Adobe. Pero After también. Pero es como para que sepan que vamos a hacer composición en determinados procesos. Y en 3D con Blender y Maya principalmente. Y entonces ahí si ven. Los programas más fuertes. Los van a ocupar para el segundo año. De carrera. Entonces no quiere decir que ya tengo que salir corriendo a comprar como la compu más costosa y demás. Porque los primeros módulos como decía Adolfo. Es mucho práctica. ¿Verdad? Para ir soltando manual y demás. Y otros digamos el curso de guión o así. Ahí lo que van a ocupar es un documento de Word. O Office. ¿Verdad? Entonces se puede pensar a largo plazo si no tienen ahorita el equipo. ¿Verdad? Como para ya mover estos otros programas. Adolfo. En el primer año es para que ustedes realicen un proceso llamado preproducción. Que es el paso previo a la ejecución del proyecto. Eso quiere decir que el primer año vamos a dibujar. Vamos a diseñar personajes. A diseñar escenarios. Vamos a contar historias. Vamos a redactar un guión. Entender cómo funciona todo el proceso. El proceso creativo. Para que el segundo año entremos a crear toda esa historia que se elaboró en el primer año. Entonces todo este primer año es un proceso de entrenamiento. Es un bloque común de entrenamiento. Para después llegar a seguir en un proceso de entrenamiento. Pero más en función de producción. Porque van a aprender a utilizar las herramientas para darle vida a las historias que crearon el primer año. Estamos elaborando una producción a partir de un flujo de trabajo que es gradual. Que no es de golpe. Sino que va paso a paso. Para que ustedes vayan aprendiendo cómo funcionan cada uno de los procesos para crear un contenido animal. Ya puede ser un corto. Puede ser un piloto de serie animal. Un proyecto de comunicación. Bueno, en fin, hay una amplia variedad sobre las cuales ustedes pueden decidir sobre qué quieren trabajar, qué quieren contar. Y al final el resumen es contar una historia dependiendo de las necesidades de comunicación que ustedes quieran expresar. En la técnica que ustedes elijan. Ya sea 2D o 3D. Pero sí, ambas especialidades inician con un bloque común que es la preproducción. Que es el paso previo a aprender estas herramientas que son bien diferenciadas. Pero nacen de los mismos principios comunes de producción y de animación. Lo que cambian son las herramientas. Ahorita, más adelante, vamos a ver la diferencia entre lo que es el 2D y el 3D. Por aquello de que tengan alguna duda con respecto a esa toma de decisión. En fin, ¿cuál es el gusto que ustedes tienen la afinidad? Que tal vez son muy fanáticos de la animación 3D tipo Pixar, por poner un ejemplo. O que son muy fanáticas, muy fanáticos de la animación japonesa, estudio Ghibli, el anime, que usan mucho el 2D. En fin, va a aprender de lo que ustedes quieran y tengan más afinidad en sus corazoncitos. Entonces, lo que a ustedes más les guste ahí es como a partir de ahí, entre una toma de decisión a nivel de técnica visual. Y, bueno, los programas especializados ya en animación, lo que es Tumbum, Maya, bueno, Blender es gratuito. Esos ya vendrían incluidos en la cuota que ustedes pagan por el programa. Eso ustedes no tendrían que adquirirlo, ¿verdad? Ahora, con respecto a la suite de Adobe, lo más recomendable es que cada uno pueda tener su licencia. Nosotros les extendemos una carta y ustedes lo compran directamente en línea y con esa carta les da un precio súper especial, que es como la tercera parte de lo que cuesta comprarla sin licencia estudiantil y tiene un costo de 20 dólares por mes. Y podrían tener ya acceso a ella en el momento que la necesitan para empezar a travesear y demás. En algunos casos específicos en que la persona definitivamente no pueda adquirirlo, podemos hacer la solicitud para poder utilizar en algún curso específico alguna de las licencias que tiene la escuela, pero eso va a depender también de la disponibilidad que haya en ese momento. Entonces, todas las personas que puedan adquirirlo, o tal vez si ya usted trabaja en esto y lo tiene, bueno, ya tiene ese check ahí con respecto a eso, con las personas que ingresan. Igual luego hacemos este sondeo para ver quiénes lo van a requerir para hacer la solicitud con bastante tiempo, pero sí es más restringido, es solo como por el tiempo que está llevando la materia y ya luego entre una u otra, ¿verdad? Ahí quedan como esos baches. Entonces, para estar practicando y para tener disponibilidad, lo más recomendable es que cada uno de ustedes pudiera tenerla. Tenerla, en caso de que no se pueda, bueno, ahí tratamos de apoyarle desde las licencias que tenemos. ¿Quiénes son las personas docentes? Eso nos pregunta muchísimo, ¿verdad? Esta presentación, bueno, ahorita vamos a ver unas fotos y demás, como les decía, se las vamos a mandar vía correo para que ustedes puedan acceder a los links y que puedan conocer el trabajo que hacen cada una, cada uno de estos profesionales que están directamente en la industria trabajando, son personas súper, súper destacadas. No sé, ahora si yo las voy pasando y sé, no sé si hablamos alguito de cada una, cada uno de ellos. Ok. En este caso, José Pablo Ureña es un artista visual y un profesor de la Universidad de Costa Rica. Él es el profesor de dibujo manual, dibujo anotónico, es un artista increíble. Van a aprender un montón de él, de la mano de él y, como decía Laura, está en contacto. Ese soy yo. Ya, como les comentaba anteriormente, también, este, mi labor es docente y también animador digital independiente y diseñador publicitario cuando tenga tiempo. Ella es Jacqueline Villalobos, es coordinadora del técnico de animación digital 3D en Setup. Ella es animadora 3D, bueno, es generalista en 3D, el énfasis de ella es 3D. Y es una profesional increíble, también aparte de eso es coordinadora de lo que es Setup. Entonces, tenemos como una unión increíble, un equipo de ensueño, siempre le digo yo a Laura, un Dream Team por acá, porque se van uniendo una gran cantidad de artistas que están, que están insertados en la industria en un nivel muy, muy alto. Eso quiere decir que la calidad de educación que ustedes van, de formación y educación que van a recibir, viene de artistas sumamente capacitados. Adrián Retala, es director de arte, ilustrador, con muchísima experiencia en el sector, ha trabajado en películas animadas, en series, y a nivel de sector artístico del país es sumamente relevante y admirado. Adrián Alpizar, él es animador digital 2D y 3D. Con una carrera destacada, puede tener como 20 años de experiencia en animación 2D y 3D. Tiene como unas 4, 5 películas a sus espaldas, de las que se hacen aquí en Costa Rica, entonces él tiene muchísima experiencia en animación. Luis Diego Martínez, él es un muchacho sumamente joven y talentosísimo. Su especialidad es el 3D y el diseño de personajes. Él va a ser el profesor de diseño de personajes. Buenísimo, 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 sí, sí, sí. Ella es Michelle. Ahí me pegué un poquito. Sí, 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 tranquila. ¿Me escuchan? Sí, sí, ya te escuchamos. Hola, hola. Yo sí te escucho. Sí, sí, se escucha. Sí, creo que está pegadillo y no nos, no nos escucha. Adolfo, Uppes, ¿me oyes? Ok. Sí te escuchamos. Sí te escuchamos. Sí. Sí, sí te escuchas. Ok. Michelle Moreno, es artista técnica. Su especialidad es el diseño de personajes, el modelado 3D, es diseñador. Todo lo que es el diseño de videojuegos, trabaja en Purple Labs, que es un estudio de creación de videojuegos. Y también es profesora aquí de nosotros, es la profesora de dibujo digital, modelado 3D, y de biblias de animación también. Luis Miguel, él es un artista especializado en motion graphics y animación 3D. Ha tenido experiencias también en películas, súper talentoso. Va a ser el profe de gran parte de los cursos de animación 3D, texturizado, recuerdo. También de la parte más técnica, que es el render. Diego Herrera, él es animador digital, el énfasis de Diego es diseño de personajes. Él es artista, entonces él va a ser uno de los profes de diseño de personajes para 2D. Gracias. Sebastián Payas, él es un artista sumamente talentoso. El énfasis de Sebastián es la animación 3D, 2D, y él va a ser el profesor de storyboards también. Y de animación 2D, me acuerdo. Me acuerdo que Sebastián está en la parte 2D. Marlon Hernández, él es un artista 3D también, con muchísimos años de experiencia en lo que es la creación de efectos visuales, principalmente. Marlon es un especialista en efectos visuales, un artísimo en él. Marlon Hernández, él es uno de los encargados del departamento de Accenture. Entonces, él tiene mucho. Ay, que pegaste. Estás pegadillo. Y está, empresa a nivel internacional. Y, bueno, tenemos otras personas docentes, pero no me mandaron foto. Y, bueno, ahora sí, Adolfo, les toca escoger un énfasis. Qué difícil. Y para eso, tenemos un material que Adolfo les va a compartir. Voy a dejar yo de compartir aquí pantalla, Adolfo. Sí, nos escuchas. Me escuchas, sí. Voy a compartir pantalla. Exacto. Y ahí te habilita para compartir. Vamos a ver un proyecto animado en 2D. Y luego uno en 3D, para que ustedes vean la diferencia entre una técnica y la otra. Y luego uno en 3D, para que ustedes vean la diferencia entre una técnica y la otra. Voy de, voy de nuevo. ¿Por qué no compartí? Claro, aquí compartí el sonido. Bueno, bueno. Voy de, 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 voy de. Voy de, voy de. Y luego uno en 3D, para que ustedes vean la pista. ¡Ay, ñora! Tienes que ayudarme con un aguisote para arreglar las cosas con mi enamorado Muchas gracias, señora Pero, ¿y el aguisote? ¡Oh, niña tonta! ¡El aguisote sos vos! Ya ni pa' bruja sirvo Este es uno de las técnicas de animación que vamos a implementar durante el desarrollo del programa Esa es una animación 2D Vamos a ver uno en 3D ¡Gracias! 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 No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La animación 3D, como vieron en el segundo ejemplo, son personajes que se diseñan, se modelan, se texturizan, se iluminan los entornos tridimensionales, creamos a partir de polígonos y después vamos a crearles esqueletos para darle movimiento a los personajes con los esqueletos y después renderizamos. Y editamos, componemos, editamos y tenemos un proyecto final listo para mostrar que nos ayudan. Los procesos son sumamente complicados, pero por eso vamos gradualmente aprendiendo y a descomplicarlos. Vamos simplificando y entendiendo cómo están funcionando las técnicas para que vayan creciendo y tengan esas competencias, esas capacidades para crear. A partir de las dos técnicas, según la decisión, pueden valer que vayan creciendo y también. Listo, creo que seguimos con la presentación, Adolfo. ¿Cuál es el favor? Sí, 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 perdón. No te preocupes. Ok, y volvemos acá. Igual ustedes también pueden buscar, ¿verdad? Otras referencias y demás para que puedan tomar como esa decisión de cuál de los dos les gusta. Ok, ¿cuáles son los requisitos para ingresar al programa? Vamos a ir viendo uno por uno esto. El bachillerato de secundaria, pero ahorita vamos a ver más detalles de estos. Cuando me envían los documentos tienen que enviar copia de la cédula de identificación. Un documento que también se descarga de la página de la escuela que se llama Formulario de Responsabilidad Financiera. Necesitamos que tengan conocimiento básico de Photoshop que sea comprobable. O llevar un curso de nivelación, conocimiento de inglés equivalente a B2. O disponibilidad de llevar el programa los sábados en la mañana. Y bueno, los comprobantes de pago. Esto es lo que tienen que enviar cuando envían los documentos. ¿Cómo estamos con lo de bachillerato? Bueno, ese bachillerato tiene que estar concluido a diciembre del 2022. Ahorita puede que hayan personas que todavía estén cruzando el último año. O que estén cruzando bachillerato por madurez. Alguna de las otras modalidades. No hay ningún... 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 Hola chicos, ¿me escuchan? Sí. Ok, Laura. Se nos fue momentáneamente. Yo voy a un momento, es que empezó a llover y cuando yo se nos va al internet, yo ya se amplio, ¿no? Ok. Yo voy a un pequeño momento, disculpas, ¿sabes? Por el detalle técnico. Creo que yo no había pensado que era el yo, entonces no puedo entrar desde el teléfono para que tengamos un poquito de vacaciones, ¿sabes? Sí. Voy a poner a grabar nuevamente. Ok, entonces les he comentado, les pongo de nuevo aquí la presentación, que no hay ningún problema en que todavía no tengan el bachi en este momento, pero sí tiene que estar ese bachi para cuando inicie las clases. Entonces, entonces tiene que estar concluido a diciembre. Ahorita para aplicar no hay ningún problema. Pueden mandar todos los otros documentos y ahí en el correo especifican, bueno, estoy terminando bachillerato y la fecha probable en la que estarían enviando la copia. Y ahora ahí escaneado una fotografía del documento. Si es una persona que se graduó hace muchos años y ya tiene hasta estudios universitarios y demás, tal vez algunas personas nos han dicho que yo ni sé dónde está ese documento ya de bachillerato. Bueno, también nos puede mandar el último certificado universitario que tengas, si ya es una persona que está graduada. Entonces puede ser cualquiera de las dos, no hay ningún problema. Bueno, luego con el conocimiento básico de Photoshop, hay dos formas de, hay en realidad tres formas de poder demostrar que conozco Photoshop. Si no conozco del todo, bueno, llevo un curso de nivelación. Ahí están las fechas, tiene un costo adicional, ahí hay un formulario para que se inscriba. Pero si ya tengo conocimiento, puede demostrarlo con, verdad, un certificado que ya yo me gradué en diseño gráfico o diseño publicitario a nivel técnico, universitario. O yo estoy estudiando actualmente diseño gráfico y ya llevé los cursos donde se vea eso. Entonces puede presentar el registro ahí, el record académico o una certificación de la universidad donde venga que ya usted aprobó las materias que tienen que ver con eso. Y hay que presentar evidencias en PDF o en PSD que van a ser valoradas por el docente. Ahorita hablamos un poquito más acerca de este reconocimiento. Con respecto al programa de inglés, el programa de inglés que se ofrece, que son clases virtuales los sábados en la mañana. Eso es para las personas que tienen, que no tienen un nivel B2. Pero si ya usted lo tiene y tiene un certificado que lo pruebe, nada más cuando manda todos los documentos, nos manda el certificado, verdad, de que ya usted tiene este nivel. Hay personas que tienen muy buen nivel de inglés, pero que no tienen un certificado. Entonces, para esas personas hemos habilitado que pueden hacer un examen de suficiencia. Para matricular este examen de suficiencia es el mismo formulario que del examen de ubicación es exactamente el mismo. Cuesta 5.100 colones y se hacen en noviembre donde usted se conecta. No es una fecha específica, sino que es un horario convenir con la persona docente de la Escuela de Lenguas Modernas. Se conectan y tienen una conversación, es oral. Es examen oral y él nos manda el resultado de ese examen por suficiencia y nosotros hacemos check. Ya cumplió ese requisito. Él nos lo reporta directamente. Entonces, ustedes no tendrían que enviarnos nada. Y lo otro, bueno, tal vez usted tiene un nivel de inglés, pero no es un nivel B2 todavía. Entonces, puede llevar el programa, pero hace examen de ubicación para no quedar en el nivel 1. O puede quedar en nivel 4, en nivel 7, en nivel 10, ¿verdad? Que ya le falta poquito. Este programa de inglés son 12 niveles. Si usted queda en nivel 10, súper bien. Importante. Si hay que matricularlo de manera independiente a cuando lleno el registro del programa de animación. Porque en este programa de inglés no solo hay personas de animación, sino que también hay de otros programas técnicos, especializados o cursos cortos que ofrece la escuela. Entonces, sí hay que hacer esas matrículas por aparte para que, por favor, no olviden esa parte. Y como les decía, son clases virtuales los sábados en la mañana. También tiene un costo, bueno, ahí tiene un costo, se puede pagar por mes o puede pagar por trimestre. Es muy, muy importante que las personas que se gradúan de este programa tengan nivel de inglés. Porque eso les va a abrir las puertas a muchas ofertas de trabajo que no están solo a nivel nacional. Dentro del mismo cuerpo docente que nosotros tenemos, son personas que viven en Costa Rica, pero que sus clientes están afuera. En las empresas que están trabajando, se trabaja muchísimo hacia afuera. Si bien para Costa Rica sí hay, ¿verdad?, bastante consumo de productos de animación digital, el mercado más grande está hacia afuera. Entonces, sí hay empresas como Accenture, que vimos que tenemos dos docentes, de Fair Play Labs, de, no me acuerdo cómo se llama, donde trabaja este otro chico, Liz Gondo, ¿no? Herald. Herald. Todos esos hacen megas producciones, pero sus clientes están afuera, no están acá en Costa Rica. Y si ustedes tienen buen nivel de inglés y este programa, pueden expandir muchísimo esas oportunidades. Y no necesariamente se tienen que ir a vivir a otro país. Bueno, si quieren, es un plus. Pero pueden trabajar desde Costa Rica con empresas, qué sé yo, ahorita mucho, digamos, hay una docente que está trabajando y sus clientes están en Canadá. Y yo trabaja desde acá y demás, con todas las comodidades, pero con sueldo como si estuviera en Canadá. Entonces, es muy, muy importante, va de la mano que puedan llevarlo. Si tienen dudas y demás con respecto a eso, también pueden escribir. Ahora, más adelante, les voy a pasar los números de contacto. Ahora sí, vamos a hablar propiamente de esa convalidación de cursos. Si ya usted tiene experiencia, si ya usted se graduó o ya estudió diseño gráfico, ¿qué es lo que voy a hacer? Bueno, se pueden convalidar, como vimos, el curso de dibujo manual y el curso de dibujo anatómico. Tal vez usted tiene mucha experiencia en dibujo manual, pero anatómico no. Entonces, puede convalidar solo el primero. No hay ningún problema. O si tiene muchísima experiencia, puede solicitar la convalidación de los dos. ¿Quiénes pueden convalidarlo? Personas que tienen formación en diseño gráfico, ya en animación, en artes o otras ramas similares. ¿Y qué es lo que necesitamos? Bueno, el título o el certificado de este programa que usted cursó o lo que le decía, la copia del expediente donde aprobó las materias y una carpeta de evidencias o un grupo de evidencias para que el docente a cargo del curso lo revise y diga si esta persona cumple, si tiene el nivel. ¿Verdad? Porque el dibujo manual siempre estamos desde lo más básico. Entonces, si ya usted tiene alguna experiencia, mejor puede intentar convalidar. Y lo que tiene que hacer es enviar, cuando mandan todos los documentos, una carta sencillísima donde dice yo quiero, por favor, convalidar este curso y esta es la forma en que voy a entregar mi carpeta de evidencias. Si es muy pesada, mejor lo suben a una carpeta de Drive, Dropbox o otra en línea que ustedes utilicen y comparten el link en la carta. Esta convalidación no tiene ningún costo, pero tienen que solicitarla cuando mandan todos los documentos. Después de que ya se aceptaron todos los documentos, no van a ir como en enero o en febrero, es como, ay no, yo sí quería convalidar y no lo hice. Lo lamentamos, ya aparece entonces no, sino que tiene que mandarlo cuando envía todos los documentos. Y también ahí en mandar su carpeta de proyectos, puede ser alguna carpeta comprimida o como les decía, puede ser un link. Si comparten un link, que por favor tenga acceso por lo menos de lectura, porque a veces comparten el link, pero es privada de una carpeta y hay que revisarlo y no se puede abrir esa carpeta. Entonces, tengamos ese cuidadillo. Somos tan vagos acá que les hice un ejemplo de la carta, lo más sencilla, lo más sencillo del mundo. No se preocupen, es como yo no sé redactar cartas. Ok, me ponen arriba la fecha. Va dirigida a yo. Esta que está ahí es mi persona. Yo soy la coordinadora de educación continua de la Escuela de Comunicación Colectiva. Estimadas señoras, no importa, pueden decirme doña Laura, yo no me enojo. Por este medio deseo solicitar la convalidación del curso y ponen ahí cuál es el curso. Ojo, si pueden ser solo dibujo manual o puede ser dibujo manual y dibujo anatómico. Pero no se puede solo dibujo anatómico o los dos o solo dibujo manual pertenecientes al programa especializado en animación digital. En énfasis, ya ustedes me dicen ahí en cuál es el que están aplicando para yo revisar todo el expediente que ustedes ya tienen. Y las evidencias que acompañan estas solicitudes se encuentran adjuntas en el correo o por medio del link o de qué forma está haciendo entrega. Saludos cordiales y el nombre de ustedes. Ahorita yo sé que está como complicado o tal vez no todas las personas tienen acceso como a imprimir, firmar y luego escanear y mandar. No hay ningún problema con que venga el nombre ahí digital. No hay problema con eso, pero se tiene que venir la carta solicitando que quiero convalidar esos cursos. Así de simple, son tres líneas, no hay mucho pienso. Inversión del programa. Ahora sí, vamos a ponernos ellos, chicos. Como les comentaba, este programa se sostiene con lo que pagan ustedes, con lo que ustedes pagan. Se pagan la licencia, se pagan los docentes, se pagan todas las demás cosas que requiere el programa. La matrícula es de treinta y cinco mil setecientos. Estos precios ya incluyen IVA. La matrícula se paga una sola vez cuando ustedes consolidan la matrícula. No es que cada módulo hay que pagar algo de matrícula, no, sino una única vez. Y los módulos constan de dos cursos. Cada curso cuesta noventa y seis, noventa y cien. Ustedes pueden optar por pagar el bimestre completo, que es este monto, o dicen, no, yo voy a pagar por mes. Entonces, en enero que iniciamos, pago la primera mensualidad. Ahí estoy pagando, por decirlo así, una materia. Y en febrero pago la otra mensualidad, que es pagar la otra materia, básicamente. No hay ningún costo adicional, no hay nada como algún recargo o algo extra, sino que es lo mismo. Pagar el módulo completo con las dos materias o pagar cada materia por mes. Las personas que convalidaron, bueno, si se les aceptó esa convalidación, en el módulo uno solo tienen que pagar lo que están llevando. No tienen que pagar nada, como les decía, por lo anterior. Y las personas que tienen que llevar los módulos de inglés, bueno, eso sí se paga aparte. Y igual, pueden pagar por trimestre, que son setenta y seis quinientos. O opción de pago dos, veinticinco mil quinientos por mes, que es lo mismo, exactamente lo mismo. El programa de inglés no requiere pago de matrícula, únicamente de los cursos que están llevados. Y el programa de inglés son los sábados en la mañana, virtual, de ocho a doce y treinta. Matrícula paso a paso. Y creo que aquí me voy a devolver un toquecito porque creo que nos lo brincamos de, o lo pasé muy rápido, de cómo se trabaja el programa. Como vimos, todo el primer año es preproducción. Todo el primer año las clases son virtuales. Porque yo creo que sí está en una diapositiva y lo dije muy rápido por aquello. El primer año todas las clases son virtuales. El segundo año, para cada materia, tienen una clase virtual y una clase presencial. Las clases presenciales son en la Escuela de Comunicación Colectiva, en la Facultad de Ciencias Sociales, en el primer PIS, en San Pedro Montes de Ocas. Entonces es importante que lo tengan ahí mapeado. Pero el primer año, entonces no hay problema si tienen, si están fuera de San José, si tienen que viajar y demás. No hay pretexto, es virtual, se pueden conectar a las clases. Ahora sí, vamos paso a paso con la matrícula. Son cinco pasos, chiquitas. Son cinco pasos. Uno, seleccionar el énfasis. Por favor, estén muy claros en cuál quieren. No es como, voy a meterme en los dos y ahí luego decido, no, eso no hay. O queda matriculado en el de 2D. Hay formularios diferentes para cada uno, ¿verdad? Y entonces yo, cuando ya me decidí, completo el formulario. O 2D o 3D. ¿Hasta cuándo hay tiempo? Hasta que se acabe el campo. No hay una fecha definitiva. Si ahora, qué sé yo, todos los que están aquí se van directo a completar los formularios. Ya reservaron su espacio, ¿verdad? Y las otras personas quedarán en lista de espera, las que vengan después. Pero no hay una fecha como que digamos, mira, cierre el 2 de noviembre. O cierre el 15 de noviembre. O si cierre este año, eso sí. Pero no hay una fecha límite, sino es hasta que se complete el cupo. Entonces, seleccione el énfasis. Me inscribo en el formulario del programa de animación. Si tengo que cumplir con algunos de los requisitos, voy y lleno esos formularios. Porque son independientes, como les decía. Entonces, si tengo que llevar el de inglés, hacer examen de insuficiencia o de ubicación, completo el de inglés. Si no tengo cómo demostrar mi nivel de Photoshop, entonces me matriculo en el curso de nivelación. Y luego voy y pago. Paga la... Todos los pagos de los cursos se hacen en esa plataforma digital. Cuando les mande la presentación, les voy a mandar también un tutorial de cómo pagar en la plataforma digital de la escuela. Y una vez que ya hice los pagos, envío los documentos completos a ese correo que viene ahí. Que es también de donde les enviamos el link de ahorita. Hay que tener cuidado un poco con ese correo porque a veces caen spam. Entonces, si van con documentos o así, a veces les caen spam. Entonces, están revisando y marcarlo ahí como que es seguro. Estos son los links de inscripción. Van a estar en la presentación. Y como les dije, se los mando apenas termine esa sesión. Formulario de preinscripción de 2D. De 3D. Formulario del módulo de idioma. Y el formulario del curso de nivelación de Photoshop. Y ahora vamos a revisar algunas de las preguntas que nos mandaron. ¿Se puede llevar más de una especialidad? Sí, pero no al mismo tiempo. Entonces, las personas que ya llevaron el primer año. Y como ven, es igual para todos los énfasis. Entonces, pueden terminar uno. Y si desean continuar. Sí tienen que llevar algunas materias. Porque tenemos que tener entonces otra vez un guión para trabajar. ¿Verdad? Y tenemos que tener avanzado algunas cosas de preproducción. Para luego entrar al tercer año. Pero no tienen que llevar todo, 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 todo el primer año. Sino que solo tendrían que llevar algunas materias. Entonces, si ya tengo conocimiento en animación. ¿Puedo llevar solo la especialidad? No. No por la dinámica que tenemos. Lo mismo que les decía con la pregunta anterior. Se necesita ya tener, en el segundo año. Trabajamos ya con todo lo que preparamos el primero. Con ese guión. Con esos personajes. Con esos escenarios. Con ese guión técnico. Storyboard. Animatic. Entonces, necesitarían tener todo ese material listo para poder empezar. Entonces, si se requiere. ¿Verdad? Cuando estás ingresando por primera vez. Que lleves el bloque. Y bueno, convalidando. Si cumplió los requisitos. Dibujo manual. Y dibujo anatómico. ¿Cómo va a ser la dinámica del segundo año? Entonces, les decía, el primer año virtual sincrónico. Porque hay varias modalidades de virtual. Es virtual sincrónico con la persona docente. El segundo año, les decía, una clase presencial. Y la otra virtual sincrónica. Hay becas o descuentos. En este momento no tenemos. Y no tenemos tampoco ninguna alianza. O así con ninguna otra institución. Entonces, en ese sentido, la respuesta sería no. ¿Cuánto dura cada curso? Cada curso dura siete semanas. Entonces, tenemos ciclos de siete semanas. Y una semana libre entre bimestres. Luego, otro ciclo de siete semanas. Y otra semana libre. Y como les había comentado. Como se llevan dos materias. Una materia sería lunes y miércoles. Y otra sería martes y jueves. ¿Se puede llevar solo una materia? Bueno, nosotros nos motivamos a completar. De igual manera el formulario. Y ya tendríamos que revisar el caso en particular. Haríamos una reunión con ustedes. Para ver. Porque, bueno. Si ya de todos modos iba a convalidar dibujo manual. Y dibujo anatómico. Porque ya tiene un poco más de experiencia o así. Se puede crear una ruta. Pero sí se atrasaría más. ¿Verdad? Porque el programa ahorita está para dos años. Una persona que lleve solo una. En algún momento. ¿Verdad? Va a tener que hacer una pausa. Para poder luego alinearse con las otras personas. Que vienen llevando las materias. Porque es que cada materia se abre solo una vez al año. Entonces, por eso tenemos que revisar esos casos. Si le vamos a dar prioridad de matrícula. A las personas que matriculen. Los dos cursos. Hay que adquirir algún material. Software. Libros. Bueno. Lo de la tableta de dibujo. Sí o sí. A partir del módulo tres. Entonces, esa parte sí. Porque hay algunas personas que dicen. Ay, yo no sabía que había que. Que los que están ahorita llevando el programa. Y es como. Yo no sabía que. Yo. Lo hemos repetido veinte veces. La tableta de dibujo. Sí. Y bueno. Algunos materiales sencillos para el curso de dibujo. ¿Verdad? Porque lápices y hojas y cositas que se requieren. Y bueno. Una computadora que tenga la capacidad para mover los programas de la suite Adobe. Si no la tienen. Bueno. Hay que pensar tal vez entonces en esa inversión. Pero vean de esta manera. Es una inversión. Porque también después se vuelve su machete de trabajo. Bueno. Una vez que se gradúe y demás. Usted puede. Tener ahí el retorno de esa. De esa inversión. Se hace. Algún tipo de proyecto de graduación. Sí. Desde el inicio. Se trabaja en este proyecto. Que se desarrolla a lo largo de todo el curso. Y al final. Se hace una muestra de todos esos proyectos. Con personas de la industria. Y demás destacados en Costa Rica. ¿Hay alguna aproximación al mercado vinculado a animación? Sí. Principalmente en los últimos cursos. Y bueno. Todos los docentes que tenemos. Están en la calle trabajando en esto. ¿Verdad? Entonces. Esa es una excelente carta de presentación. Pero también. Hay diferentes instituciones. Que están al tanto. De lo que se va haciendo. ¿Verdad? En las áreas de animación digital. Entonces. Desde la formulación del programa. Venimos trabajando muy de la mano. De hecho. Con la industria. ¿Hasta cuánto hay tiempo de matricular? Bueno. De matricular. Como les digo. Hasta que ya no haya cupo. Pero. Aunque se complete el formulario. Hoy. O mañana. O la próxima semana. ¿Verdad? Si tienen que consultar a alguien en su casa. Hágalo cuando ya esté. Completamente seguro. No quiere decir que tiene que pagar. De una vez. Hay que pagar. A más tardar. El 2 de diciembre. La matrícula. Que eran esos 35.700. Hasta que usted no pague la matrícula. No tiene consolidado su campo. En el programa. Entonces. Revisen bien. ¿Verdad? Y pueden completar el formulario. Y bueno. Tener un poquito más de tiempo. Para. Realizar. El pago. Y el. Y enviar los documentos. Se puede pagar con tarjeta. ¿Sí? De hecho. Todo se hace. En. Esa página. Ese link que les enseñé ahorita. Eso se llama. La academia digital. Ahí viene en el menú. Bueno. Ustedes tienen que crear un usuario. Nosotros les vamos a mandar. Ese paso a paso. Y una vez que tienen el usuario. Nada más se meten ahí al menú. Y ahí viene. Ahí viene. En cursos cortos. Van a encontrar el de Photoshop. En módulos de idioma. Van a encontrar lo de inglés. Y en. En el menú. En animación digital. Van a encontrar matrícula. O mensualidad. O módulo. Pero ahí está el menú. Bastante claro. Y para las personas. Que pagan con tarjeta del BAC. Pueden pagar a tasa cero. O a dos. O tres meses. En minicuotas. ¿Verdad? Y esa es otra facilidad. En este curso dan título de Lina. No. Porque no somos Lina. Al finalizar el programa. Se otorga un certificado de aprovechamiento. Por mil doscientas horas. Avalado por la Vicerrectoría de Acción Social. De la Universidad de Costa Rica. Hacemos graduación. Y todo lo demás. Y este certificado. También es reconocido. Por el servicio civil. ¿En qué consiste el seminario de producción colaborativa? Bueno. Las personas. Se integran a grupos. Para colaborar. En la producción. De un material. Asignado. Porque como les decía. La mayor parte del programa. Se trabaja. Individualmente. Los cursos de animación propiamente. Permiten elaborar ejercicios propios. Creo que también lo hemos ido contestando. Este proyecto. Que ustedes van desarrollando. Va mucho alineado con intereses. Pero. Esa idea que ustedes tienen. Tienen que alinearse. A ciertos parámetros. ¿Verdad? Que solicitamos. Para el producto final. Que tienen que ver con. El tiempo de duración. Con la cantidad de personajes. Con la cantidad de escenarios. En los que se desarrollan. Porque como están trabajando de manera individual. No pueden pensar. Voy a hacer una película así como Toy Story. ¿Verdad? Algo enorme. Sino que lo que queremos. Es que ustedes puedan desarrollar. Una buena carpeta. Entonces. Este proyecto final. Es algo. ¿Verdad? Es un corto. ¿Verdad? Pequeñito. Entonces. Si usted tiene un proyecto personal. Pero es muy grande. Hay que ver. Cómo se adapta. Para que lo pueda desarrollar. Si quiere. O. Mejor. Buscar. Algo que sea. Más factible. De desarrollar. Con los parámetros del curso. Pero eso. Hasta que ya estén en el curso. Propiamente. Es que ya. Se valora con el profesor. Del curso de guión. ¿Hay alguna restricción de edad. O nacionalidad? No. Tenemos personas. Que vienen saliendo del cole. De 17 años. De 20 años. De 35. De 40. De 50. Y pensionados. ¿Verdad? Ahí sí. Que tenemos. De toda la gama. Y es súper enriquecedor. Para las clases. Este año. Ha sido muy. Muy enriquecedor. Para todas las personas. Que lo están llevando. Porque si tenemos gente. Desde que viene saliendo del cole. Hasta otras. Que tienen un poquito más de experiencia. Y. Pero como se trabaja. Cada uno. Su avance individual. Eso no. No afecta. El producto final. Que usted tiene. Y. Pero sí. Esa experiencia. Le ayuda muchísimo. A las personas. Que no. Tampoco hay ninguna restricción. En que usted no sea costarricense. Porque alguna persona. Me preguntaba ahí. Si yo no soy costarricense. ¿Puedo aplicar? Sí. Claro. No hay ningún problema. Ahí lo que ocuparía. En lugar de la cédula. Cuando nos enviar los documentos. Es. Bueno. La identificación. Que usted usa. Actualmente. Acá. Entonces. Eso no hay restricción. Y. Como les decía. Si. Durante el primer año. Usted va a estar fuera del país. Que nos ha pasado. Con otros programas técnicos. Las personas. No están. En el país. Hemos tenido gente. Que lleva programas. No está de animación. Sino de otros. Desde Alemania. Desde Estados Unidos. Desde Australia. Y. Como todo el primer año. Es virtual. Mientras puedan conectarse. A las clases. No hay ningún problema. Que no. Estén. En el país. Estos son los. Correos. De contacto. Esta es la página. De la escuela. Ahí están todos los documentos. Mucho de lo que hemos visto. Ahora está ahí. Pueden revisarla. Por favor. Revisen con detenimiento. Y si. Después de revisar todo. Aún tienen dudas. Pueden escribirnos. Al correo de contacto. Que ahí contesto yo. Pero también hay otras personas. Asistentes. Que contestan. O la encargada. De asuntos administrativos. De educación continua. Que es. Giselle Mena. Con ella. Con ella. Ustedes van a tener mucho contacto. Para todas las personas. Que matriculen. Si hace falta algo del expediente. O para la gestión de pagos. Ella también les atiende. Por WhatsApp. O por llamadas. A este número de teléfono. Es un número de teléfono de oficina. Pero que también. Está habilitado. Para mensajes. De WhatsApp. Está habilitado. Entonces. Esos fue. Un resumen. Bastante general. Del programa. Y ahora sí. Queremos abrirle espacio. Por. Si hay algunas. Otras preguntas. Que no se pudieron abordar. Y que a ustedes les gustaría. ¿Verdad? Conocer. Si ustedes pueden abrir la cámara. Si no. No. No hay ningún problema. Y nos. Nos preguntan lo que deseen. Laura. Antes de iniciar. Con este proceso. De preguntas. Vi. Vi. De preguntas. En el chat. Ah. Bueno. Disculpen. Es que como tenía. Abierta la presentación. No. No. No las vi. A ver. Vamos revisando. Aquí. Había una. Sumamente. Interesante. Que es de. De Tiffany. Que dice. Nos podrían comentar un poco. El mercado laboral. Actual. En animación digital. Compartí en el chat. Un documento. Que se llama. El perfil de la animación. Digital. Que es de Procommerce. De la promotora. Del comando exterior. Porque esa pregunta. Se las. Ya. Y. De ahí. No terminamos. Temprano. Digamos. Para él. Respondiendo la pregunta. Entonces. Dentro de este documento. Puedes encontrar. Todo un estudio. Un perfil. General. Del sector. Que es un sector. En crecimiento. Es un sector. Este. Novedoso. Estamos hablando. De ciencia. Arte. De tecnología. Estudio de animación. Productores de animación. Generadores de contenido. En fin. Hay. Una amplia variedad. De lugares. En donde uno se puede desempeñar. Instituciones públicas. Privadas. Departamentos de comunicación. Publicidad. Que hay. Diversas maneras. Sobre las cuales. Se hace este perfil. De la animación digital. Aquí en el país. Para que. Para. Responder de una manera. Más. Sencisa. Claro. Y directa. Pueden. Descargar este documento. No es un link. Es un documento. Que está en el chat. Es un PDF. Es un PDF. Que está en el chat. Igual voy a. Descargarlo. A ver. Se los mando también. Con el correo. ¿Verdad? Para que lo puedan revisar. Pero si es. Es un documento en PDF. Que pueden revisar. Y igual lo que le. Es todo. Porque es una pregunta. Que no. No es una idea. Y. Creo que se pegó. O me pegué. Importante. Dentro de la guía. Que les damos. Nosotros. Profesores. ¿Me escuchan? Sí. Te veo como. Como lento. Pero no sé. Si soy yo. Vamos a ver. Ahí te escucho ya. Te escuchan. Sí. Ya estamos bien. Ahora sí. Ok. Bien. Entonces. Dentro de lo que trabajamos. Dentro de los cursos. Es. Buscar esa empleabilidad. De ustedes. Ya. Porque al final. Estamos pensando. En que van a crear una historia. Van a contar con un portafolio. Con un reel. En fin. Buscar la manera. De insertarse en un mercado laboral. También. Que es importantísimo. Y esta pregunta. Que me hace. Se responde con clases. En este documento. Que elabora la promotora. En el marzo exterior. Que. Tiene mucho que ver con. Con. Este sector creativo. Que está. Organizado. Y con. Con una proyección enorme. Nacional. Internacional. Principalmente. Internacional. Ahí es donde. Se atraen los negocios. Y oportunidades. Para. Para. Para que el sector. Subsista. Y esa industria. Está en constante crecimiento. También. Vea. Que. Estaba viendo acá. Que. Bueno. Mauricio preguntaba. Que. ¿Cuántos cupos hay? Por cada. Dentro. Si solo hay 20 cupos. Nada más. ¿Verdad? Y el programa. Se abre. Solo una vez al año. Entonces. Los que no ingresen. En enero. Las plazas. Empiezan en enero. La semana. Del 15 de enero. Tendrían que esperarse. Un año. Para. Poder ingresar. Al programa. Porque abrimos matrículas. Solo una vez al año. Y solo son 20 cupos. Por cada uno. De. Los énfasis. Vamos a ver acá. Más preguntas. Ok. ¿Cómo hacen los que aprendieron. A dibujar solos? Tipo. Yo ya dibujo digitalmente. Pero no he llevado cursos. Por así decirlo. Pueden. Aunque no tenga el certificado. Pero si tiene muy muy buena carpeta. Puede enviarnos la carta. Solicitándola. Esas evidencias. Igual lo estaríamos revisando. Con la persona docente. A cargo. Entonces. Como les decía. Los que se convalidan. Es dibujo manual. Y dibujo anatómico. Aunque ya dibujen mucho en tablet. Ese no. Porque en ese. Desarrollan material. Ya del corto. Propiamente. Entonces necesitamos. Que estén en las clases. Para ir diseñando. Ese material. Que ya necesitas. ¿Verdad? Con algunos sí. ¿Verdad? El profesor tiene con más paciencia. Porque hay que introducirlos en. Pero. El curso. Per se. Se requiere. Para elaborar el material. De. Que vas a ir desarrollando. De tu proyecto. Pero. Si hay una persona. De verdad. O sea. Que es muy talentosa. O muy autodidacta. Puede. Puede enviarnos. Igual su carpeta de evidencias. Junto con la carta. Cuando mande todos los documentos. Para. Convalidar. Porque Laura. Que hay otra pregunta. Que dice. Hay que ser muy diestro. Para dibujar de antemano. Me gustaría mucho aprender. Pero el dibujo manual. No es mi don. Un poco de susto. En cursos iniciales. Este. Aquí. El consejo. Recomendación. Es perder ese susto. Porque parte del proceso formativo. Es que. Independientemente. Si ya tienen. Habilidad o no. Es decir. Creciendo. A nivel de. Primero. Tener la actitud. La aptitud. Y a partir de. Dibujo manual. Se inicia. Con este mundo. Principalmente. En estas dos acciones. Principales. Para comunicar ideas. Dibujar. Y escribir. La historia. Contar. Es historia. Y luego también. Comunicar con dibujos. Es historia que estamos escribiendo. Digámoslo. Si estamos empezando. Desde cero. Y a partir de ahí. Ustedes van a ir creciendo. Y desarrollándose. Durante el proceso. Pero si ya traen la habilidad. Si son diseñadores. Diseñadoras. Ilustradores. Ilustradoras. Es un valor agregado. Para ustedes. A nivel de crecimiento. Durante el. Durante el. Proyecto. Entonces. Respondiendo a la pregunta. No. Pero que tengas las ganas. Muchas ganas. De aprender a dibujar. Y practicar. Porque. En esto no hay atajos. Hay que practicar mucho. Hay que trabajar mucho. Y la idea es que lo disfruten. También el proceso. Ok. Ahorita vamos con el chat. Vamos primero con Estefan. Y ahorita seguimos con las preguntas del chat. Hola. Gracias. Si quería. Bueno. En realidad. Si tengo varias preguntas. Entonces. No sé. Voy a tratar de. De ser breve. La primer pregunta es. El curso. O la oferta académica. Es anual. Digamos. Todos los años. Está planeado que se vuelva. Se vuelva a abrir. Correcto. Sí. Sí. Ok. Si por ejemplo. O sea. Se supone que son las clases sincrónicas. Si alguien no puede asistir. Quedan las clases grabadas. O del todo. Si tiene que asistir a todas. No. Todas las clases se graban. Y. Esos videos. Están disponibles. Para las personas. Que no pudieron asistir. Por alguna eventualidad. O. Algo como esto. Ahorita en media sesión. Se me fue la luz. Entonces. Nosotros entendemos. Que en clases virtuales. Ese tipo de cosas. Pueden suceder. Entonces. Si alguna persona. Falta por algún tipo de eventualidad. Puede ver el video. Eso sí. Por módulo. Si hay. Un mínimo de asistencia. ¿Verdad? Ok. No es como que voy a ver todos los videos. De. Porque no me puedo conectar. Porque tenía otra cosa. O tenía otro curso. Y demás. Ahí si no. Porque. La asistencia. Y la nota final. Que la persona obtuvo. A lo largo de todo el programa. Viene en el certificado. Ahí viene la cantidad de horas efectivas. Que usted realmente participó. En el programa. Para cada. Módulo. Usted tiene que asistir. Por lo menos al 80% de las clases. Entonces. Ahora. Importante. También. Por el. Perdón. Por el seguimiento. Que se le hacen. Que le hacemos los propios. A los estudiantes. También. De día a día. Confirme entre objetivos. Este. Esa respuesta. Puntual. Directa. Y en el momento. De cualquier inquietud. Duda. Es importantísimo. Que esa comunicación. La ventaja que tiene. Es. Es. La creación de salas. Trabajamos con. Con las salas. Y. Se va personalizando. Conforme. Conforme vamos avanzando también. Y hay mucha. Mucho espacio. Para practicar. Ya es. Es un aprender haciendo. Y las. El profe está aquí. Con ustedes. Estamos dibujando. Estamos creando. Estamos presentes. Para apoyarlos. En todo lo que. Mentalmente. Puedan necesitar. Ok. Listo. Sí. Es que esa pregunta. Es más que todo. Por. Mi horario de trabajo. Que creo que. Me chocaría. Muchísimo. Con el horario. Que están ahorita ofreciendo. Porque si trabajo de 11 a 8. Entonces. Tendría que ver. Como. Como cambio eso. Y. Bueno. Iba a preguntar. Tal vez. Esto es un poco más. Personal. Pero. Por ejemplo. En el. Para el certificado de inglés. Si por ejemplo. Yo tengo un certificado. Que fue. En febrero del 2019. Ese todavía cuenta. Porque. Son como dos años. Creo que. Todavía. De validez. Estamos pidiendo. De dos años. Pero igual. Digamos. Si tienes buen nivel. Podría hacer el examen. Desuficiente. Ok. Ok. Listo. No hay ningún problema con eso. Y. Para lo de. El reconocimiento. Del uso de Photoshop. Digamos que. Bueno. Yo ahorita estoy llevando. Lo que llevo es una maestría. Y. Llevé un. Módulo. Que es de Adobe Tools. Entonces. En ese caso. Yo podría presentar. Porque todavía. Lo termino. Apenas ahorita. En octubre. Y me dan. Pues el título después. Podría como presentar. Notas preliminares. Y proyectos. Donde usa Photoshop. Ok. Exacto. Sí. Digamos. Si es algo que están cursando ahorita. Entonces. Bueno. Dependiendo de donde lo estés llevando. Ahí uno mismo puede descargar. Ese informe. ¿Verdad? De las materias aprobadas. O matriculadas. Entonces. Entonces nos mandan eso. Más el. Proyectos que hayan desarrollado. Igual. Digamos. Acá había en el chat. Una pregunta. Bueno. Anthony dice. Yo. Che de Photoshop. Pero. Con curso de doméstica. Igual. Mándenos entonces. Ese certificado. Pero proyectos que hayan hecho. Para evidenciar. ¿Verdad? ¿Cómo le fue con ese requisito? ¿Verdad? Ver. Ver esas. Esas habilidades. Entonces. Y. Contestándole una vez a Anthony. ¿Verdad? ¿Se puede eso? Y son materias que están cursando. Igual. Ese registro. Que lo están llevando. Y proyectos que hayan realizado. Listo. Sí. Yo creo que eso serían mis preguntas. Si tuviera alguna otra pregunta. También creo que en el WhatsApp. Que. Que dejaron. Podría ser preguntas ahí también. Sí. Sí. Claro que sí. Y. Igual. Por el correo de. De. Contacto también. Algunas cosas. Digamos. Me la mandan a mi directo. Cuando muy específico. Entonces. Yo contesto ese correo de contacto. También. Hay otra muchacha asistente. Que. Está ahí contestando. Y si no. Por. Por WhatsApp. Con Giselle. Ella siempre. Bueno. Ahí sí serían. En horarios de oficina. Por aquello. Listo. Muchas gracias. Madeline. Con mucho gusto. Aquí. Con. Con respecto a lo que preguntaba. Estef. Con las clases. Las clases. La indicación que tenemos. Los profesores. Descargar. Etiquetar. Y mantener en un drive. Descargar. Etiquetar. Drive. Para que. Las vayamos documentando. Para tener ahí. Todas las. Todas las grabaciones. Disponibles. Para que las personas. Puedan revisar. Y a veces también. Como por. Por repaso. ¿Verdad? Aunque. Se haya ido. Y es como. Y este. Como es. Hacía. O. O tal indicación. No me quedó tan clara. Entonces. Para que puedan repasarlas. Y si en caso. De no tener el título. De bachiller actualmente. Pero se. Espera recibir en diciembre. Hasta cuánto tiempo. Cuando hay tiempo. De enviarlo. Digamos. Si no tienes bachillerato. Ahorita. Y bueno. A veces las adociones. Se atrasan. El año pasado. Se atrasaron un montón. Lo que podemos hacer también. Es que puedes pedir. Un. Una cartita. O una certificación. O algo similar. En el. El lugar donde estás estudiando. ¿Verdad? Que diga. Que estás cursando. El último año. Y que. Va a obtener el título. En diciembre. Entonces. Porque a veces. Las graduaciones. Se atrasan. Me acuerdo. Que el año pasado. Algunas personas. Nos las mandaron. A principio de enero. Entonces. No hay ningún problema. Que se pueda presentar. De manera posterior. Pero entonces. Si sienten. Que se va a atrasar. Muchísimo eso. Si nos envían el documento. De que están cursando. El último año. ¿Verdad? Algo sencillito. No tiene que ser. Como con sellos. Y timbres. Y no sé qué. Pero que si venga. De parte del centro educativo. También. Es válido. Para consolidar la matrícula. Este año. Y ya a finales de diciembre. Porque si se gradúan. Y ya. Cerramos. La parte administrativa. De la UCR. Que cierra el 16 de diciembre. Abriríamos luego. Hasta el 2 de enero. Entonces. No hay ningún problema. Si uno quisiera apartar el campo. De una. ¿Cómo se hace? ¿Y qué se ocupa? Bueno. Apartar el campo. Es. Completar en el formulario. De animación. Es un poquito largo. Entonces. Sean paciencia. Completar el formulario. En animación. En el énfasis. Que ya quieren. Hay un formulario. Para cada uno. De los centros. Ahorita. Digamos. Para completarlo. Ya no se ocupa nada. Pero para consolidar el campo. Hasta que paguen la matrícula. ¿Verdad? Ya está 100% reservado. Ese. Ese campo. Entonces. Ahorita está reservado. Mientras haya campo. No hay ningún problema. Cuando ya se nos llene. Empezamos a llamar por teléfono. A las personas. Que no han pagado matrícula. Para ver si van a consolidar o no. Para darle espacio. A las personas. Que. Que tienen interés. Entonces. Lo primer paso. Es completar el formulario. De matrícula. De. De animación. Propiamente. Según el énfasis. Que quieran. Ok. Para. Dice. Solo para aclarar. Si quiero. Énfasis. 3D. Las clases. Serían solo. Dos veces. Por semana. De manera permanente. No. Las clases. Son cuatro veces. Por semana. Son dos materias. En cada materia. Tienes clases. Dos veces. Por semana. Y. Eh. Solo las personas. Que convalidan. Dibujo manual. O dibujo anatómico. Al principio. Si tendrían clases. Dos veces. Por semana. Pero. Los que llevan. El bimestre completo. Son clases. Dos veces. Por semana. Para una materia. Tendrías clases. Lunes y miércoles. Para la otra. Martes y jueves. Si por alguna eventualidad. La persona. Si no va a poder llevar. Las dos materias. Podríamos revisar. Cada caso. Como les decía. Eh. Eh. Hacemos una reunión. Empezamos a revisar. Cuál sería esa ruta. Que va a depender también. De. La experiencia previa. De esa persona. Pero. Lo normal. O el bloque. Grande. De personas. Llevan las dos materias. Y. Eh. Son clases. De una materia. Lunes y martes. Lunes y miércoles. Y de la otra. Martes y jueves. Ajá. Aquí hay una que dice. Se puede llevar un énfasis. Primero. Terminar. Y seguir un tercer año. Con el otro énfasis. Y aquí. Es el bloque común. Es preproducción. Si lo tienes. Sí. Eso. Les aclaraba. Cuando estábamos ahí. En la presentación. De que. Si habrá. Unas materias. Que tenemos que llevar. Para tener el material suficiente. Para empezar a producir. ¿Verdad? No tiene que llevar todo el bloque. Pero si necesitamos tener. Un guión. Sobre el cual se va a trabajar. Entonces no tienes que repetir. Las doce materias del primer año. Sino que. Eh. Y tenemos que revisar ahí. ¿Verdad? ¿Cuáles serían? Un tipo de convalidación. Como tres materias. Por ahí cuatro. Para que desarrollen el material. Que necesitan para. Producir el. Exacto. El siguiente. Pero sí. Si es. Factiva. Eh. ¿Dónde se encuentra el formulario de matrícula? Eh. Bueno. Ahorita yo les voy a pasar la presentación. Por el correo de contacto. Ahí vienen todos los links. Pero de igual manera. Ya en la página web. De la escuela de comunicación colectiva. Les voy a pasar por acá el. El link de. De la página. Ah. Está rebelde. No quiere. No quiere que se los pase. Chichas. Vamos a confiar acá. Y. Eh. Ya ahí están disponibles. Nada más. Hay que tener cuidado. De matricular el que se quieren. Se los voy a dejar aquí por el chat. Laura. Hay una pregunta. Buenísima por acá. Al trabajar en los proyectos de animación. También tendremos personal de sonido y voces profesionales para los personajes. Ya que es bien sabido que estos elementos van de la mano. Aquí. Ustedes van a llevar un curso de edición de audio y demás. Pero. Eh. Como que hayan personas disponibles para que les hagan a ustedes lo que requieren para cada proyecto. No. Porque cada persona está desarrollando su proyecto independiente. Entonces tendríamos que tener. Veinte. Veinte. Equipos para producir. Sino que ustedes llevan dentro de la malla curricular. Eh. Un curso para edición de sonido. Y. Y. Entender toda esta dinámica de cómo hacer. Que calce y demás. Las voces. ¿Verdad? Pero no tenemos locutores profesionales para apoyar. Lo que necesitan es colaborar con otros compañeros y compañeras de la escuela en el de de locución principalmente. Exacto. Y en la escuela. De otras maneras también. Ajá. En la escuela de comunicación tenemos estudios de audio. Ajá. Entonces sí se puede grabar ahí y a nivel profesional grabarlo. Y tenemos los equipos. Pero eh. Las personas, las voces ya profesionales. Sí. Ahí ya le tocaría a cada uno eh. Buscar quiénes serían esas personas que le van a acompañar. Y va a depender también del tipo de producto. Pero ustedes sí llevan dentro de la malla curricular. Un curso de audio para animación digital. ¿Mm? Y sí. Definitivamente son elementos que van de la mano. Realmente intenten quitarle a cualquier eh. Producto audiovisual el. La banda sonora y. ¿Verdad? Entonces eh. Pensando en eso es que llevan ese curso también. A mover para ver si aplico a esos casos donde no puedo llevar las clases cuatro días a la semana que tengo que hacer. Eh. Si quiere escriba el correo de contacto y eh. Nos ponemos de acuerdo para una cita. Para conversar. Ajá. Entonces eh. Entonces eh. Se los voy a dejar por aquí también a mano el correo de de contacto que ese sí. Ese sí ya tendría que ser directamente con conmigo porque yo lo que haría es mandarme a mí la información de que la persona requiere una cita. ¿Verdad? 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 Para conversar ya directamente me puede escribir ahí. Bueno, yo estuve en la sesión eh. ¿Verdad? De de información del programa y me gustaría evacuar algunas dudas y ¿Verdad? Eh solicitando esa cita. No sé si entendí mal el rato, pero ustedes dijo que se le dispone 20 cupos por énfasis. Entonces son 20 cupos para 3D y 20 cupos para 2D. Nada más. Ajá. Y la matrícula sí se abre solo una vez al año. Y se puede evidenciar mi nivel de inglés con mi expediente de inglés, eh de inglés por áreas de la UCR. Eh si ya tiene certificado. Porque eh dependiendo el nivel que estés te dan unos certificados en inglés por áreas. Si te falta poquito para terminarlo. Eh podría ser, pero entonces lo que podemos hacer es que igual haces el examen de suficiencia. Dice no, no habría ningún problema y cuesta solo 5 mil colones y lo hace. Sí, ese examen lo hace directamente profesores de la Escuela de Lenguas Modernas. Eso no, no lo hacemos ni Adolfo, ni yo, ni ningún profe de animación. Sino que son docentes de la Escuela de Lenguas Modernas. Directamente los que hacen eh ese examen de suficiencia. Entonces, porque lo que sí se requiere es que tengas nivel 2. Entonces, no sé si todavía estás llevando el programa de inglés por áreas. O, lo otro que puede ser, eh, es que no sé también el horario que estás llevando de inglés por áreas. Si ya lo estás llevando de manera independiente, aunque todavía te falte, pero lo vas a tener, listo, antes de que te gradúes, podemos valorarlo también. Podemos valorarlo ahí porque ya lo estás llevando en otro horario y estás usándolo dentro de la misma eh universidad. Lo importante, chiquis, de verdad, es que ustedes lo tengan antes de que se gradúe. Porque de verdad eso les va a abrir muchísimas puertas de trabajo. Eh, ahorita, en cualquier puesto, en realidad ya está pidiendo un segundo idioma. Pero en animación digital, en particular, en todas las áreas que tienen que ver con tecnología, ya es un requisito indispensable con, eh, tener ese nivel de inglés. Entonces, eh, igual, porto, manda unos, es excedente de inglés por áreas. Y revisamos para ver, eh, cuánto te falta de el programa o si ya tienes alguno de los títulos. Y, eh, dependiendo, eh, ese nivel que estás ahorita, la recomendación sería más bien que hagas entonces el examen por suficiente. Y que ya ahí los profesores nos pasan ese check de que, que estás bien. Entonces, eh, ok, el curso de Photoshop se llevaría este año. Sí, porque las clases del programa de animación empiezan el 15 de enero. Y ya las personas sí tienen que tener para el 15 de enero todos los requisitos. El curso de Photoshop es este año, en noviembre, en, por la noche, igual, virtual. Para que no se preocupen, entonces es virtual, es por la noche, y este también se paga por aparte. Para este en particular, como ustedes todavía no son estudiantes regulares del programa, no podríamos solicitar licencias de Photoshop para que lo tengan en cuenta. Entonces, ahí tendrían que revisar con, con la persona docente, o no sé, o sea, alguna versión gratuita ahí de 30 días, o similar. Para el curso, fue una pregunta la vez pasada también. Sí, en, en aquel momento resolvimos con un Photoshop portable. Ok. Sí, porque de momento, por la situación de licencias, tocó un Photoshop portable y artista pirata. Eso no puede quedar la grabación. Digamos que no se dijo. Vamos a seguir con cuatro temas, dijo. Ok. La pregunta parte del tema general, también se puede llevar al curso de locución, doblaje. Me gustaría saber más. En la escuela, desde el programa de educación continua, damos cursos cortos. De momento no tenemos uno especializado en doblaje. Sí tenemos uno en locución. De locución sí tenemos un curso corto. De doblaje, de momento, la escuela de comunicación no está ofreciendo. Pero si hay otras instituciones y academias aparte que están dando, por si es de interés. Pero ahorita de doblaje no, no tenemos. Allá, porque, vamos a ver, ha pasado el examen de suficiencia de inglés. Pero estrategias de lectura. Igual sirve. El de estrategias de lectura no, porque es escrito. El curso de estrategias de lectura lo haga en español, pues yo lo lleve. Lo haga en español y es para que usted lea en inglés, pero no para que hable. Yo necesito validar qué tanto habla usted inglés. Entonces, el de estrategias de lectura en inglés no, no contaría. En ese caso, digamos, si usted confiere que tiene buen nivel, haga el examen de suficiencia. Pero el de estrategias no, porque igual no, no te da un B2, ¿verdad? Sobre todo si llevo solo el 1. Yo llevo el 1 y el 2 y el profesor habla en español. El curso es en español. Entonces, no se practican todas las habilidades de conversación. Ok, vamos por acá. Muchas gracias por toda la información. Quedó en contacto. Excelente, Marco. El horario de las clases es de 6 p.m. a 9 y 30 p.m. Ok. En caso de haber hecho el examen de suficiencia de inglés, pero no saber hasta cuándo me harán la certificación. Ok. Bueno, ahí depende de dónde, dónde lo hayas hecho, Mariana. Bueno, no sé si me puedes dar un poquito más de información, ¿verdad? Si fue que lo hiciste de los que hace la UCR para convalidar algunas materias. Si es de suficiencia, de esos de la UCR es bastante ruso, de hecho. Pero es que sí necesitaríamos alguna prueba, algo más tangible para validarlo. Y si no está antes de que haya que mandar todos los documentos, lo mejor es matricular el examen de suficiencia. Pero los exámenes de suficiencia de inglés son las primeras semanas de noviembre. Entonces, para que lo tomen en cuenta. Porque no es como que se pueda hacer en cualquier momento del año. Y como les contaba, ya la UCR cierra a mediados de diciembre. El curso de Photoshop, el horario, ya te lo digo. Porque voy a aprovechar que tengo acá el link para irme de una vez. Pero si no me equivoco, es de 6 a 9. Ya te digo. De 6 a 9. Ok. Es de 6 a 9 el horario del curso de Photoshop. Ok. Sí. Si el publicado lo tienes, pero está viejillo. Examen de suficiencia es lo mejor. Porque uno también, dependiendo, es diferente, ¿verdad? O sea, si yo por mi trabajo o por mis actividades tengo que estar constantemente con personas de habla inglesa o me obligo, aunque el certificado sea viejillo, seguí practicando esas habilidades hace rato. Pero si alguna persona tiene de cuando salió el colegio, porque salió un colegio bilingüe y habían hecho examen, pero ya salió hace 5 o 6 años y no volvió a practicar, está ahí como un poco oxidadillo. Entonces, por eso es que pedimos que el certificado no tenga más de 2 años de vigencia. ¿Verdad? Entonces, si en el colegio le hicieron el TOEFL, pero ya hace muchos años, ¿verdad? Si ya hicieron el TOEFL, entonces sí es, sí se aceptaría, pero que no tenga más de 2 años de emitidos, porque también el TOEFL, el TOEIC y todos esos tienen una vigencia. Este. Ay, sí, perdón por ser así como tan insistente, pero es que es como para saber, porque en mi caso yo sí trabajo, digamos, con una empresa multinacional, entonces, en ese caso yo podría tal vez pedirles a ellos algún certificado o algo así como para no hacer el examen. Y no sé si de recursos humanos o si alguna vez te han hecho algún tipo de capacitación, en algún momento algunas personas trabajaron para SAICS y recibieron un entrenamiento antes y ahí viene ese certificado, es válido también, ¿verdad? Porque algunas de esas áreas nacionales más bien piden C1. Sí, 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 en mi caso. Estás más exigente, ¿verdad? Entonces, de vista tal vez si hay algún entrenamiento que te hayan dado o algo así similar o si de recursos humanos se pueden emitir algún tipo de certificación o algún documento así también, también es válido. Perfecto, muchísimas gracias. Sí, en ese caso sí, porque, porque sí, más bien se desarrollan más las habilidades, cuando ya estás todo el día, ¿verdad? Que te obligas a estar pensando en inglés y demás. Y no se preocupen que todas las preguntas son bienvenidas, creo que ya no sé si queda alguna u otra, o que vaya a surgir en el momento, con toda la confianza, nos pueden escribir. Y ya sea mi persona, la otra persona asistente o Giselle, con mucho gusto les vamos a estar dando ese acompañamiento que ustedes quieran. No sé, si no hay ninguna otra pregunta, entonces vamos cerrando esta sesión. Ah, ok. Si ya hiciste el TOEFL y todavía no tienes los resultados, no hay ningún problema, se puede esperar. A veces sí dura como dos meses en estar, entonces, y si sientes que te fue bien, no hay ningún problema. Entonces, podemos esperar a que tengas ese certificado, que en realidad algunos de esos resultados son mucho más amplios que, que tal vez el programa que, que, de inglés que tenemos ahorita. Entonces, no hay ningún problema, Mariana, si se puede esperar. Nada más ahí después estamos pendientes de vos, de, Mariana ya está, Mariana ya está, pero sí, a veces dura como dos meses o un poco más. No hay ningún problema. Con ese poder TOEFL sí se podría cumplir con el requisito. Ahora, me dice, Antonio, ¿cómo es un curso, cómo es un curso intensivo? Al final de mi mestra hay algún tipo de examen o proyecto, hay tareas semanales, ¿es correcto? Sí, hay productos bien diferenciados entre cada uno de los, de los cursos. Entonces, sí, hay un proyecto final por cada curso, dependiendo del curso, ¿verdad? Sí, sí, se van desarrollando y al final todos tienen un hilo conductor, ¿verdad? Que, cuando ya van más avanzados, todo lo que se va desarrollando tiene que ver con ese proyecto grande que tienen que presentar al final de todo el programa. Pero, seccionado, ¿verdad? Lo van trabajando por, por partecitas, con entregas, con proyectos que tienen que ir presentando a cada docente, pero que ya unidos es como ese gran rompecabezas del proyecto final. Pero sí hay tareas semanales, hay tareas semanales, son profesores diferentes en cada módulo, ¿verdad? Entonces, cada uno va a tener su exigencia, su forma de trabajo, sus asignaciones, ¿verdad? No es como que están todo el año con la misma persona docente. Algunas sí repiten, pero normalmente cambian de uno a otro. Van a tener un cuerpo docente bastante variado y cada uno que tiene sus tareas. En cada módulo se pone una nota, ¿verdad? De aprobación. Y todas esas notas se suman al final para tener el promedio general con el que se gradúan y ese es el que va en el certificado. Ahora, aquí con esto es un aprender haciendo y se trabaja ese corto desde el momento, desde el día uno. Empezamos a trabajar en ese corto hasta el año final que se produce. Entonces, es trabajar, es una aprender haciendo. Entonces, aprendemos la técnica y luego hacemos el corto conforme vamos avanzando en el programa. No es dejar todo para el final. No, no son cursos aislados, sino que todo es una unidad para crear este corto final. Exactamente. Y ahora sí, no sé si hay alguna otra pregunta. Ok, entonces, muchísimas gracias por quedarse hasta ahora, por compartir con nosotros en esta noche. Y cualquier duda, estamos para servirles. Voy a detener acá la grabación. Chiqui, chiqui.